¿No ya? Ok. Dios les bendiga, ahora voy a hablar español. En inglés no es lo mío. Ahora nos toca a nosotros casarnos. Estoy muy contento por estar aquí y vernos de nuevo. Poder honrar a nuestro Dios después de tantas pruebas y tantas luchas para poder venir. En la mano mala, con un incendio, con el fuego near to my phone, hasta cinco minutos, Dios les hable. That's why I want to worship you. Este canto habla de como en luchas y pruebas, o aun cuando estás llorando y sufriendo, debes alabar a Dios. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. alimento nunca ha habido un gusto sin respuesta o quedaré sufrimiento basta solamente esperar lo que Dios irá hacer cuando Él levanta sus manos es hora de vencer no alaba simplemente alaba estás llorando alaba en la prueba alaba estás sufriendo alaba no importa nada tu alabanza Él escuchará Dios va al frente abriendo camino abrando cadenas sacando espinas manda a sus ángeles contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él trabaja para los que confían camina contigo camina contigo de noche y de día levanta tus manos la victoria llegó y comienza a cantar y alábale a Dios alaba a Dios alaba a Dios alaba a Dios la gente necesita entender lo que Dios está hablando cuando Él queda en silencio es es porque está trabajando basta solamente esperar lo que Dios se hace cuando Él enciende sus manos es hora de vencer oh alaba simplemente alaba estás llorando alaba en la fe alaba estás sufriendo alaba no importa nada tu alabanza la escuchará Dios al frente abriendo camino quebrando la venta sacando vestidas vayan sus amores contigo a luchar Él abre puertas nadie puede cerrar Él la baja para los que confían camina contigo de noche y de día levanta tus manos la victoria llegó comienza a cantar y alaba a Dios 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 Alaba a Dios, alaba al Señor, amor al Señor, y salve al Señor, alaba al Señor, y alaba al Señor. Gracias.